Bien, a esta hora hay actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Poliedro de Caracas. En efecto, llega el presidente Nicolás Maduro Moros a este espacio para celebrar el 11 aniversario del golpe de timón. Vemos allí en las imágenes al jefe de Estado que es recibido por comuneros y comuneras de todo el país, que lo van a recibir, lo reciben además con aplausos, con gritos, con alegría, con algarabía. Más temprano recordemos que el jefe de Estado publicado en su red social X a 11 años el golpe de timón y la celebración del Día Nacional de las Comunas y reconocimiento al Poder Popular, una fuerza cada vez más poderosa que sigue creciendo por todo el país, gracias a la resistencia, capacidad y compromiso de los líderes y lideresas del pueblo. Vemos allí en las imágenes la llegada del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el ministro Jorge Arreaza. Distintas son las comunas que han estado acá para recibir al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Allí vemos en las imágenes ese cordial saludo que realizan a esta hora desde acá, desde el poliedro de Caracas. Comunas y comuneros de todos los estados del país, comunas del estado Trujillo, del estado Zulia, del estado Amazonas, del estado Apure, los saludan en este momento, recordemos que son más de 32.000 comunas constituidas en todo el país. El golpe de timón, así lo llamó el comandante eterno Hugo Chávez, al trazo de las líneas estratégicas del proyecto socialista y bolivariano, aquel 20 de octubre, un día como hoy, pero del año 2012, cuando da una revisión profunda del qué hacer revolucionario. Instruye entonces a la dirigencia, a la crítica y a la autocrítica, multiplicar la eficiencia, fortalecer el poder comunal y desarrollar el sistema nacional de medios públicos, entre otros temas de la construcción del nuevo ciclo de la revolución bolivariana. Precisamente lo decía el comandante Hugo Chávez, incluir a la comuna como un eje transversal de todas las políticas de gobierno, sin lo cual no sería posible parir el socialismo. La organización del poder comunal, de los consejos comunales, vive además un vigoroso renacimiento en este momento, con un proceso masivo de renovación de bolserías y revitalización del espíritu asambleario. En este mes recordemos que alcanzó la cifra de 32.000 consejos comunales renovados, superando la meta por el presidente de la República, Nicolás Maduro Morós, el 5 de octubre del año 2022, cuando puso como reto la renovación democrática de más de 22.000 consejos comunales y la consolidación amplia y profunda del Congreso de la Nueva Época. Acabemos en las imágenes también a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, acá presente para celebrar esta fecha histórica para el país, para valorar el saldo organizativo de las estructuras comunales en todo el país. Representantes del Congreso de la Nueva Época y de la vicepresidenta de las comunas en parte de su historia de Venezuela, también se encuentran presentes acá, junto a comuneras, junto a comuneros y autoridades del gabinete de la revolución bolivariana. A la par de esto, nos convierte en la organización popular mediante elecciones para actualizar sus vocerías y comités de trabajo, realizar asambleas para construir sus mapas de soluciones y agendas concretas de acción, con las prioridades identificadas en el mes de trabajo, agregación de comunas y conformación de circuitos económicos comunales. La Asamblea Nacional, además, ha desarrollado un proceso de discusión y de reforma de todo el compendio de leyes del Poder Popular con el fin de adecuarlos a los nuevos tiempos. Allí vemos el saludo del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, alegre, contento por ser recibido por más de 32.000 consejos comunales. Además, lo decía el comandante Hugo Chávez, derribar el Estado burgués capitalista y transitar la construcción del Estado socialista, de justicia y de derecho, luego a la importancia arrolladora, victoria popular de aquel 7 de octubre del año 2012, que abría el horizonte político, garantizaba además la estabilidad del país. Era la tarea de cumplir de forma progresiva en compañía del pueblo. Recordemos que fue desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, que se realizó el primer consejo de ministros de esta era. En la cadena nacional de radio y televisión, un método de lucha que dejara al pueblo se enunciaban las líneas minerales sobre las tareas más importantes del nuevo periodo presidencial, expresadas no como el plan de gobierno, sino como clave para la construcción del socialismo con sus reflexiones sobre distintas lecturas conjugadas. Desde la experiencia obtenida por el comandante Hugo Chávez Frías. Hace exactamente 11 años, el líder de la revolución bolivariana, con su fuerza motor, además, delineó los caminos por una práctica revolucionaria, teniendo como objetivo claro empoderar al pueblo para hacer autogobierno. Una línea estratégica que convocaba al pueblo fue expresado por el comandante Chávez como mandato de gobierno. Allí vemos entonces, vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro Morozo. ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria libre! ¡Que viva el pueblo! Bueno, buenas tardes, pues un abrazo a todos y a todas, queridas hermanas comuneras, queridos compañeros, mi abrazo a todos los niños y niñas que vinieron con sus madres. Vamos a darle un aplauso a los niños y a las niñas. Bueno, mi saludo muy especial. Hoy, día del golpe de timón. ¡Comuna! 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 Un saludo a mi amiga, la caperucita roja de Chacao. Mira la caperucita, tenía tiempo que no la veía. Mi abrazo, caperucita. Bueno, quiero saludar a todos los voceros, voceras de los consejos comunales, de las comunas, que han venido desde los distintos lugares del país a traernos su fuerza, su energía, a traernos sus propuestas. Hoy, cuando conmemoramos con mucha conciencia y con mucho sentimiento también, la conciencia y el sentimiento está a flor de piel siempre. La conciencia de la lucha que hemos dado, la conciencia del camino andado, la conciencia de que estamos del lado correcto de la historia por el camino de Chávez, y de ahí no nos saca nada, ni nos saca nadie. ¡Comuna o nada! En la misión, lo dijo Chávez en el golpe de Timón. ¡Comuna o nada! ¡En la misión! Lo dijo Chávez en el golpe del Timón. ¡Comuna o nada! ¡En la misión! Con mucha conciencia del camino que hemos andado, desde los tiempos fundacionales de nuestro amado comandante Hugo Chávez, hasta estos tiempos heroicos donde hemos enfrentado de todo. Pero cada prueba que nos han puesto nos ha hecho más fuertes en el camino de la construcción de una patria socialista, de una patria comunera, de una patria democrática, de una patria libre, independiente y soberana. Hoy más que nunca libre. Hoy más que nunca independiente y soberana. Por eso, a flor de piel está la conciencia, pero a flor de piel está el sentimiento, el recuerdo vivo de hace 11 años a esta misma hora, un día como hoy, 20 de octubre 2012. exactamente a 13 días de la gran victoria electoral de Hugo Chávez invicto en las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año 2012. En el primer consejo de ministro que convocó Chávez, ya me había nombrado a mí vicepresidente de la república y convocó a su equipo de trabajo en medio de grandes dolores físicos en su cuerpo. Dolores que pudiera calificar a veces de inaguantables. Y Chávez ni un segundo de su padecer, de su dolor, de su enfermedad, perdió de vista la construcción de la patria. Perdió de vista a nuestro pueblo, pero ni por un segundo. Yo recuerdo que estuvimos trabajando dos días, 18, 19, y él tenía dolores gigantescos y me dijo, Nicolás, convócate al consejo de ministro para el 20. y él preparó, estudió sus documentos. Y en la mañana ese día me dijo, tengo unos dolores terribles. Yo le dije, comandante, si quiere, tómelo con calma, que le hagan sus tratamientos, descanse. Venimos de una campaña electoral muy forzada, muy dura, muy exigente. Hemos obtenido una gran victoria electoral. Y él me dijo, Nicolás, no es tiempo de descansar, es tiempo de luchar. Convóca, convócate al consejo de ministro, que tengo varias cosas que decir y exigir. Y así se hizo. Compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, camarados, hermanos y hermanas. Y allí estuvo el comandante. Y dejó marcado esa fecha. Para su tiempo y para todos los tiempos. Porque dio las orientaciones y las órdenes precisas que nos llevan a nosotros por el camino en el lado correcto en el lado correcto de la historia que es la construcción de una poderosa democracia directa, socialista, popular, comunera, democracia del pueblo verdaderamente participativa y protagónica. Quiero compartir con ustedes un video que hoy saqué en mis redes sociales. ¿Ustedes ven mis redes sociales? ¿Quién ve TikTok? Levante la mano. ¿Y por qué si tantos lo ven no le dan like? ¿Ustedes están pendientes de los likes de ustedes? Levanten la mano con los que le van a dar like a todos los videos a partir de hoy. Es lo mínimo. Levanten la mano los que tienen Facebook. ¿Y por qué? Levanten la mano a los que tienen Instagram. ¿Te das cuenta que podemos hacer una red de redes del mayor poder comunicacional que existe en Venezuela que es el poder comunicacional del hombre de a pie de la mujer de a pie del pueblo comunero? Es una de las tareas pendientes hoy la red comunicativa la red de redes la red comunicacional y yo saqué por todas las redes sociales incluyendo lo que antes era Twitter ¿Ustedes se acuerdan algo que se llamaba Twitter? Levanten la mano los que tienen Twitter poquito ¿ves? Un poquito ahora se llama X en inglés X es un X es un X yo saqué este video como homenaje recordatorio sensible y un acto comunicacional de amor con nuestro comandante Hugo Chávez vamos a verlo vamos a recordarlo vamos a ratificarlo adelante video la apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre que abrió el horizonte político lo abre y como lo dijimos la victoria popular la victoria bolivariana garantiza la estabilidad del país entonces venimos con el tema de la democracia como ahora con el nuevo ciclo que se abre debemos ser más eficientes en el tránsito en la construcción del nuevo modelo político económico social cultural claro pero ese tránsito hay que planificarlo e irlo ejecutando paso a paso para que podamos ir avanzando de una fase a la otra rumbo a la independencia la independencia plena de Venezuela rumbo a al convertir a Venezuela en un país potencia pero donde está la comuna no se ven por ningún lado ni el espíritu de la comuna que es mucho más importante en este momento que la misma comuna parte del alma de este proyecto Nicolás te encomiendo esto como te encomendaría mi vida la comuna independencia o nada comuna o nada autocrítica ve pero es para para rectificar no para seguir naciendo en el vacío es para actuar ya no le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica eso nos alimenta nos hace falta para seguir invitando a los venezolanos con ese canto que sale del alto los que quieran patria vengan con nosotros y concluyamos la patria nueva y verdadera independiente ¡Viva la patria! los que quieran patria! ¡Viva la 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 patria! la patria! la consignia no la conocía primera vez que la escucho arriaza bueno mi saludo al ministro del poder popular de las comunas compañero Jorge Arriaza, mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delsi Rodríguez Gómez, a los vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, gobernadores, presentes, me los traje a todos. Fíjense ustedes, es muy importante el proyecto histórico, el proyecto comunero, el proyecto del poder popular. Es vital si se trata de construir una nueva sociedad, si se trata de avanzar en la construcción de una nueva sociedad. Tenemos tres módulos que quiero mostrar aquí, tres módulos indivisibles, tres módulos que integrados nos llevan por el camino correcto, por el camino de Chávez, por el camino de llevar adelante esta constitución que creó el nuevo modelo democrático, participativo, protagónico, que tiene forma, tiene nombre, tiene hombre, tiene mujer, tiene pueblo y es el modelo comunero, el modelo de comuna o nada. Bastante bregó el comandante Chávez para llegar al modelo, a la propuesta y se ha ido desarrollando por fases. Por eso quiero en primer lugar darle la palabra a una compañera, a una vocera, a una empresa revolucionaria que está allá en la pantalla número uno, la pantalla de la izquierda, que es la compañera Bárbara Martínez Arzolay, de la Comuna Socialista, el Panal 2021. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Poliedra de Caracas. Estamos aquí voceros y voceras de los consejos comunales y de las comunas, bueno, dándole un parte desde aquel llamado que usted nos hacía el año pasado, donde teníamos que ir al reencuentro, donde teníamos que nuevamente ejercer el espíritu asambleario en cada uno de nuestros territorios. Y en esta oportunidad yo le hablo como vocera, porque es importante conceptualizar nuestro modelo. No somos representantes. Solamente eso se deja en la Cuarta República, donde adecos y copellanos nos dijeron que la democracia era simplemente votar cada cinco años. Hoy en el territorio, voceros y voceras de los consejos comunales se renovaron. Nos contamos, fuimos a elecciones con voto secreto universal. Nuestras elecciones en mi comuna fueron sistematizadas. En menos de 45 minutos ya sabíamos quiénes eran los voceros de nuestras unidades financieras, nuestros comités de trabajo. Es importante resaltar esto, porque para el mundo, aquellos que son enemigos de la revolución, quieren decir que aquí hay un dictador y que hay dictadura. Aquí nada más y nada menos en este año se pudieron renovar 32 mil consejos comunales y más de 1 millón 300 mil voceros estamos diciéndole que sí a la comuna y a una forma de gobernar. Ahora fíjate, Bárbara, vamos a hacerlo conversadito aquí, de aquí para allá, de allá para acá. Qué bonita esa pantalla, ¿ves? No he visto que el camarógrafo la tome completa. resultado de una gestión participativa e integrada. Hoy podemos rendirle cuenta al país de los 49 mil consejos comunales que existen en Venezuela, ya han hecho sus elecciones de manera directa, secreta, con apoyo del Consejo Nacional Electoral, 32 mil 500 consejos comunales que ya tienen a sus voceros y voceras renovados en los últimos 12 meses. Gran logro de la democracia radical. Efectivamente, comandante, presidente, incluso podemos decir que no nos quedamos nada más en la elección, porque la gente puede decir, ajá, voy y voto, pero ahora qué hacemos. Y es necesario que ese espíritu asambleario nunca muera, porque, bueno, tiene que estar siempre en constante movimiento. En el territorio está la dialéctica, escuchando a la gente. Nosotros somos líderes de base. No creemos en la monarquía, no creemos en los reyes, no creemos en los dueños del territorio. Nosotros creemos en liderazgos situacionales, liderazgos colectivos. ¿Y para qué? Para hacer gobierno en el territorio. Porque desde el territorio es que nosotros vivimos las cotidianas de nuestra gente, en el socialismo, en la comunidad, en el campo, en el barrio, escalera, escalera, esquina por esquina. Es que debemos nosotros nuevamente forjar el sujeto comunero, que va a ser el sujeto que practica el socialismo en el territorio, que es la apuesta del comandante Chávez y es la gran crítica que nos hace en el golpe de Timó. Las comunas no son responsabilidades de ninguna institución porque es institucionalizar el proceso. Realmente es corresponsabilidad de nosotros que estamos en el territorio y que tenemos que decir que tenemos que asumir los medios de producción para producir nuestras riquezas, para distribuir la riqueza y hacer más feliz al pueblo de Bolívar y al pueblo de Chávez. Fíjate, Bárbara, se renovaron de un millón trescientos mil vocerías ya renovadas. Un millón trescientos mil hombres y mujeres que están comiendo candela, compadre, recorriendo a pie la comunidad, la escalera, el callejón, el urbanismo, la calle, la choza, el campo, tocando puertas, convocando reuniones, formando líos, escuchando a la gente, trabajando, buscando su agenda concreta de acción, llevando adelante toda la organización. Porque precisamente el gran aporte del comandante Hugo Chávez a la teoría universal, a la teoría mundial del socialismo como corrientes de cambio para la justicia y la igualdad hizo varios aportes, Bárbara, pero el gran aporte, el gran aporte del comandante Chávez es el concepto del socialismo en lo territorial, el socialismo en lo comunal, el socialismo en el barrio, el socialismo en la comunidad. Construirlo es difícil, sí, pero es imprescindible, necesario. Y el primer paso del socialismo en lo territorial es la democracia directa, empoderar al pueblo, darle poder al pueblo, el poder de la conciencia, el poder de la educación, el poder de los proyectos, de los recursos, de la acción, el poder de la solución de los problemas. Fíjate, un dato que me pasa aquí a Riaza, conversadito a Riaza, te puede sumar a esta videoconferencia. Mira, impresionante, Delsi, si le llamamos un aplauso a Supercilita, vale, que está conmigo aquí. ¡Supercilita! ¿Cómo estás, Supercilita? ¡Bonita! Supercilita es comunera también. ¿Ah? Se las trae. Mira, están saludando allá del Estado Cogede, a la Tinaquillera, Supercilita. ¡Ah, mira! Una comuna, comuna socioproductiva, Cilia Flores. ¡Mira, Cilia! En Aragua, en Aragua. ¡Ah, qué les parece! ¿Gesto de amor? Miren, dato importante, Bárbara. Atención, a Riaza. Las elecciones este año, 2023, de casi 32 mil consejos comunales, en 132 municipios, de los 335, tuvieron más participación electoral que las elecciones últimas para alcaldes y gobernadores del año 2021. Votó más gente que en las elecciones para alcaldes y gobernadores en esos 132 municipios. es un buen dato, es una buena señal. Siempre uno dice, como revolucionario, falta mucho todavía por hacer, por lograr, por construir, pero estamos en el camino correcto, estamos en el lado correcto de la historia, estamos en el camino de Chávez y estamos avanzando, porque en estos 132 municipios, ustedes en la base, motivaron a sus vecinos y a sus vecinas para que fueran a votar. Gran logro, felicitaciones a todos los consejos comunales, Bárbara, de estos municipios. Venceremos, presidente, comuna o nada. ¿Qué dice Jorge? Está muy callado Jorge. Muchas gracias. ¿Comuna? ¡Como! No, efectivamente, presidente, en el último año y medio, la movilización del pueblo para elegir a sus voceros y voceras ha sido impresionante. La hemos visto desde el del Tamacuro hasta el Zulia, desde Mérida hasta Amazonas, en los Llanos, en el centro, en el occidente, en el oriente. La verdadera democracia, porque si algo hay que destacar en este encuentro, presidente, es que todo esto es de verdad. Aquí están los voceros y voceras de los consejos comunales y las comunas que de verdad, verdadita, existen en la República Bolivariana de Venezuela. Ellos son gobierno, presidente, usted se los ha dicho. Ellos son uno de los niveles de gobierno, el más importante nivel de gobierno y van hacia el autogobierno comunal, que es lo que vendrían a desarrollar ahora las compañeras. Pero sí le puedo decir, presidente, que hay un despertar, hay una conciencia y un sentimiento, como usted lo decía, entre el pueblo para de verdad darle o asumir el poder que el comandante Chávez y ustedes están empeñados en entregarle al pueblo. Con sanciones, con bloqueos, sin sanciones, sin bloqueos, este es el pueblo que va a gobernar la patria por los próximos 300 años. Construir el socialismo en lo territorial, el socialismo en todas sus dimensiones, el socialismo en lo ético, en lo moral, la solidaridad, el amor practicado, la honestidad, la crítica y la autocrítica permanente para aprender de los procesos, para aprender de los errores, para rectificar a tiempo, construir el socialismo en lo territorial, en lo organizativo, en lo político, fortaleciendo la capacidad de convocatoria, el debate permanente, en la educación y en la formación política, ideológica, cultural, la formación de los valores, fortalecer el socialismo en lo territorial, en el enfrentamiento y solución de los problemas de la gente, en el fortalecimiento de los CLAC, de las mesas técnicas de agua, de las mesas de electricidad y de las soluciones para los servicios públicos, para atender los temas de la salud, de la educación, ahora con las Bricomiles no puede haber una escuela, no puede haber un liceo sin que el Consejo Comunal con las Bricomiles no le entre, lo recupere, lo levante con esfuerzo y trabajo voluntario. Así que, Bárbara, el socialismo en lo territorial para empoderar y para construir una democracia más allá de lo formal, más allá de la representatividad, una democracia directa de pueblo y con pueblo y para el pueblo, una democracia verdadera y además construir en el hombre de a pie, en la mujer de a pie, en la familia, en la juventud, construir los valores de un país rebelde, corajudo, independiente, soberano y dispuesto a construir su propio futuro con sus propias manos, con su propio esfuerzo, los valores de la patria, cuando decimos valores de la patria, los valores de la valentía y del amor por Venezuela. Vamos a darle un aplauso a Bárbara, ¿vale? Gracias. Campeones de organización. ¿Qué más me dice Bárbara? Bueno, presidente, aquí hay un batallón de hombres y mujeres que, bueno, le dicen junto a todo el pueblo venezolano que quienes crean que la revolución bolivariana se detiene, pues, continuará y continuará desde los de aquí, desde los de a pie, desde los que estamos aquí. Esos un millón trescientos mil voceros están activados para decirle que sí continúa la revolución y que no votamos por correo electrónico o fotocopiando boletas, sino que realmente eso fue una democracia verdadera, una fiesta electoral en cada una de esa renovación de voceros y voceras. Muy importante en la pantalla que tú tienes, se puede leer otro ítem, campeones de organización, Bárbara. Entonces dice, estados por encima del setenta por ciento de vigencia de sus vocerías, setenta por ciento, un porcentaje alto. ¿Cuáles son los estados por encima del setenta por ciento de vigencia? Apure, Barina, La Guaira, Mérida, Miranda, Nueva Esparta y Monaga. Igualmente, si me da un chancecito el camarógrafo que está ahí de espalda para poder leer eso. Barba, si quiere tú te echas a tu izquierda. Ah, bueno, ahí está bien. Correcto. Dice, estados que tienen récord de elecciones, más de mil quinientas elecciones realizadas. Estados con récord. ¿Cuáles son? Carabobo, Lara, Barina, Mérida, Miranda, Táchira y el Zulia. Ah, Nacaona, ¿qué te parece? Importante, presidente, porque realmente la revolución trastoca todos los rincones de nuestro país y le dice sí al socialismo. En el golpe de timón el presidente Chávez hace esa autocrítica e incluso dice que es importante el tema formativo. Es decir, nuestro socialismo lo estamos pariendo y el alma del proyecto socialista son las comunas y por eso este sujeto y sujeta comunera se debe forjar en el estudio pero para ponerlo en práctica en el territorio con la gente y para la gente. Correcto. Fíjate tú, aquí me entrega Jorge Arriaza el cuaderno de votación que utilizan ustedes todo bien organizado todo bien limpio todo bien transparente queda registrado en el cuaderno de votación el cuaderno tiene un pensamiento del comandante Chávez del 23 de febrero del 2012 que dice el poder de la conciencia de un pueblo la conciencia de un colectivo es el más poderoso instrumento unitario indestructible unidad alimentada por la conciencia aquí está mira nombre del consejo comunal sector nombre de la comunidad estado municipio parroquia código de registro lugar o centro de votación número de electores inscritos número de electores que sufragaron aquí está la comisión electoral todo mira perfecto aquí no falla no falta nada no falla nada todo es a tiempo y transparente y por aquí también me pasa a Riaza el acta de totalización una vez que votan de verdad esto nunca había existido en Venezuela jamás había existido un poder popular tan organizado tan poderoso tan hermoso tan expandido y esto es gracias a quien al nuestro comandante infinito Hugo Rafael Chávez Fría ahora nos vamos entonces de la pantalla de la democracia radical con Bárbara mejor conocida como Anacaona a la pantalla del sistema de gobierno popular allá tenemos a una vocera de la comuna Carlos Escarra en el limón Aragua se trata de Alejandra Borges Castillo Alejandra que nos puedes decir del sistema de gobierno popular aló aló buenas tardes bueno de Mario Briseño para el mundo presidente Nicolás Maduro conductor de la paz y victoria en la tierra venezolana hay que decirlo y todos los comuneros y comuneras que estamos aquí presentes le damos las gracias por darle continuidad a todo este esfuerzo que bien lo dijo el comandante Chávez en el golpe de Timón bueno dándole continuidad a la compañera si bien es cierto que después se renova no sé es que este micrófono se escucha mal no aquí te escuchamos continúa ok después de este gran esfuerzo que hacen los consejos comunales para hacer su renovación viene el tema del levantamiento de la cartografía correcto hace su agenda concreta de acción donde caracteriza sus nudos críticos las localizaciones las potencialidades y los actores que intervienen en la solución de esas problemáticas bien pero eso no viene solo eso viene acompañado con un sistema de gobierno popular que tiene que engranar que tiene que cohesionarse y quienes son los cuatro niveles de gobierno y quienes son esos niveles de gobierno nosotros en primera línea que somos el gobierno comunal somos el gobierno comunal aquel que en este momento no se sienta gobierno pues déjeme decirle que somos gobierno y ley y estamos en primera línea pues nosotros somos los que le damos las herramientas con este levantamiento a las instituciones para hacerle seguimiento y accionar a la solución de los problemas sentidos en nuestra comunidad bien este es por eso que nosotros también hacemos un llamado a todas las instituciones en este caso los ministerios las alcaldías las gobernaciones a sumarse en el gran esfuerzo que ha venido haciendo el ministerio comunas tal como lo decía Chávez no es solo un ministerio es todo el gobierno en conjunto con todos los niveles de gobierno que vamos a lograr subsanar todos los problemas de de las comunidades totalmente de acuerdo Alejandra fíjense ustedes lo ideal y tenemos que avanzar hacia lo ideal es el proyecto es integrar el poder local del consejo comunal o la comuna con el poder municipal con el poder regional y con el poder nacional se han instalado ya ciento veinticinco gabinetes en ciento veinticinco municipios tenemos trescientos treinta y cinco municipios pudiéramos tomar el nivel municipal para plantearnos una gran meta a lo largo de este año del veinte de octubre dos mil veintitrés a cuando nos encontremos el veinte de octubre dos mil veinticuatro tienen que estar instalados y funcionando eficientemente los trescientos treinta y cinco gabinetes populares y comunales en los trescientos treinta y cinco municipios del país ¿qué opinas tú Barriaza? dame tu opinión bueno presidente esa ha sido una experiencia maravillosa porque ahí sentamos por ejemplo en el tema aguas a los voceros y voceras de las mesas técnicas de agua de los consejos comunales al encargado de la comuna al secretario de aguas de la alcaldía al secretario de aguas de la gobernación al de la hidrológica la agenda concreta de acción marca cuáles son los problemas el uno por diez del buen gobierno y los reportes se utilizan como insumo la comunidad prioriza cuáles son los asuntos a resolver y entonces este asunto este asunto puesto en el centro ¿cómo hacemos? bueno el alcalde pone la tubería el ministro manda la maquinaria el consejo comunal pone la mano de obra la comuna pone otra maquinaria y entre todos y todas le vamos dando solución como un solo gobierno a los problemas del pueblo en el territorio todos los planes de gobierno aquí están aquí están varios ministros los voy a nombrar porque tienen relación directa con todo lo que ustedes dicen los cuadrantes de paz ceballos tienen que estar organizados articulados y al servicio de los consejos comunales y de las comunas y de los gabinetes de gobierno las mesas técnicas las mesas técnicas de electricidad reverol para atender los problemas más allá del uno por diez ministra de educación las bricomiles para entrar en la planificación de base ministra de salud compañera barrio adentro ministro de agua ministro de alimentación ministra de educación universitaria ministro de pesca y agricultura ministra de agricultura urbana su agenda la agenda de ustedes ministro de vivienda el plan de la gran misión vivienda venezuela tiene que llegar a nivel comunero retomar la autoconstrucción con mucha fuerza autoconstrucción la gran misión barrio nuevo barrio tricolor las dos misiones hermanas vivienda venezuela y barrio nuevo barrio tricolor tienen que planificarse no desde el ministerio tiene que planificarse desde el territorio con el pueblo empoderado con el pueblo organizado alejandra aquí conversadito como usted dice conversadito subele volumen vale al micrófono de alejandra por favor conversadito alejandra que se oye como un eco siento que estoy hablando como retrasado bien mire bueno aquí tenemos un área de cobertura de 16.165 voceros que participan activamente 292 gabinetes instalados 4.667 consejos comunales integrados al sistema del gobierno comunal 18 estados 73 municipios y 139 parroquias presidente en función a eso aquí tenemos un mapa donde nos indica que hay más de 9.000 prioridades definidas en agenda de acción concreta del 1 por 10 y en uno de esos puntos yo estoy segura que Mario Briseño que es de donde vengo debe estar por ahí chiquitico pero que nosotros traemos una experiencia bien interesante que tiene que ver con una agenda de acción concreta no tiene ese nombre pues nosotros le dimos el nombre de consulta pública pero al final es lo mismo porque priorizamos los problemas le dimos una ponderación y una importancia y tal como nos lo decía nuestro presidente Chávez hay que estudiar y nosotros amparados en las leyes y en la constitución en el artículo 70 nos habla de la consulta pública y nosotros nos apegamos a ella y a través del gobierno municipal que si apuesta al poder popular nos ha dado la transferencia de competencia de dos servicios en este caso de aseo y alumbrado público y eso nos ha servido a nosotros para resolver problemáticas dentro de nuestro territorio bien aquí en este espacio yo tengo una cantidad de productos o de materiales eléctricos que ha adquirido el consejo comunal pero no es de un proyecto que formalizó a través del consejo federal del gobierno o a través de otro ente sino que a través de la transferencia de competencia y firmando un convenio la comunidad que ha creído en nosotros ha pagado sus tributos y nos ha permitido a nosotros comprar los insumos para resolver los problemas dentro de nuestra misma comunidad y no solo eso compañero es que también los trabajadores de la alcaldía se han dado a la tarea de enseñarnos a cada uno que significa cada cosa nosotros no teníamos conocimiento de nada de esto sin embargo hoy día usted nos puede preguntar mire para qué es esto bueno esto es un conector para el olvidar lo que nosotros siempre le llamamos mira que se se reventó la guaya no no es la guaya es la línea que tiene en su nombre y se llama olvidar tenemos por aquí fusibles verdad cuando también los vecinos dicen mira es que se cayó el tabaco no no es tabaco es el fusible que en función a eso va a depender de los bancos transformadores que tenemos en la comunidad fíjense aquí tenemos el plano de levantamiento eléctrico del sector y cuando se presenta una problemática nosotros vamos con el material pertinente para la solución correcto bueno un aplauso a Alejandra que nos ha traído de manera clara y sintética la experiencia de su organización comunal ella es vocera de la comuna Carlos Escarra en el municipio María Briseño y Lagorrin en el Limón Estado Aragua bueno avanzar avanzar en esta segunda prioridad la primera que hablábamos con Bárbara lideresa del 23 de enero Ana Caona sobre la democracia radical la renovación los avances ahora hemos hablado de los gabinetes de gobierno comunal y vamos entonces Alejandra empeñados como estamos vamos a empeñarnos compañero vicepresidenta ejecutiva gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas consejos comunales comunas vamos a empeñarlo para lograr a corto plazo diría yo ojalá antes que termine este año año victorioso 2023 y antes de que venga el gran año victorioso 2024 instalar los 335 gabinetes comunales de gobierno en los 335 municipios del país ¿están de acuerdo? aprobado pues avanzar y ahora vamos entonces a conectarnos con el tema de la economía la economía comunal economía popular para ello tenemos una vocera de la comuna socialista sectores unidos del municipio morán el tocuyo estado lara se trata de norel del carmen malvacías gil morales adelante buenas tardes a todos los presentes comuneros y comuneras un saludo de parte de todos los circuitos económicos comunales vamos a dar un aplauso a morel igual nosotros productores de café sabemos presidente que usted está enterado de todos los problemas que tenemos en la zona sin embargo nos dimos la tarea de formar porque estamos convencidos de que queremos liberarnos por medio de la comuna y los consejos comunales en un sistema de agregación comunal que se llama circuitos económicos comunales es allí donde nosotros estamos demostrando a Venezuela que si podemos que las comunas somos capaces de producir de producir los alimentos para subsistir para ayudar a la economía nacional las comunas somos capaces de apoderarnos del proceso de industrialización de todos los productos que producimos en todas partes de Venezuela es allí donde estamos convencidos que en la unión en la organización y en las políticas industriales está la salvación para todos somos poder somos gobierno somos gobierno comunal entonces está en manos de nosotros y lo estamos demostrando con hechos toda esta producción que ustedes ven por todo el poliedro fue hecho en comuna tenemos tenemos el cacao la harina ticoporo la empresa textil tenemos la panela el café tucaní tenemos tres variedades cafés que fueron construidas son hechas en comuna aparte de eso el circuito económico vida café al cual yo pertenezco tenemos una alianza con la alcaldía del municipio moran con la empresa café cardenal es allí donde va nuestro café para ser torrefactado y comercializado en las sectas comunales que son distribuidas en toda Venezuela a los que hacemos vida en los circuitos económicos comunales me vine a donde morelis aquí me vine para acá dale un abrazo a morelis mira si se escucha aquí tú me escuchas verdad morelis me escuchas bueno aquí me vine pues para saludarlo y estar más cerca de ustedes ver el café mira vida café producto hecho en comuna hecho en comuna por aquí tenemos que tenemos por aquí chocolate chocolate circuito del cacao tucaní aquí está hecho en comuna comuna nada que tenemos por aquí harina ticoporo del circuito del maíz lara portuguesa y varinas harina para la reza vente para acá reza harina para la empanada harina para el bollito y en diciembre harina para yaca harina hecho en comuna aquí está esa es la planta que el presidente transfirió hace un año a las comunas de varinas y del circuito económico comunal del maíz que más tenemos por aquí aquí que tenemos panela el estado sucre una panelita para un papelón con limón hecho en comuna que más tenemos por aquí la cesta que para ver ayúdame por favor moreles vamos a mostrar la cesta aquí camarógrafo mira de Mérida semilla orgánica de Mérida 100% semilla orgánica aquí está mira papa del pueblo para el pueblo hecho en comuna que más tenemos por aquí café cardenal que la alianza que el circuito videcafé tiene con la empresa de la alcaldía de morán bueno gobierno comunal hay productos de diversos signos por aquí podemos bajar moreles aquí están los uniformes para los un permisito para que el camarógrafo pueda tomar muchachos aquí tenemos miren que tenemos aquí moreles los uniformes para los niños de la escuela hecho en comuna hecho en comuna esta es la economía yo dejé por allá sentada ven acá moreles ven acá arriaza no te vayas deja el miedo deja los nervios arriaza vente para acá mira ahí está aquel camión fíjate tremendo camión yo también las amo mujeres miren muy bello quiero felicitar a los organizadores de este evento muy hermoso el decorado de la tarima principal comuna o nada con el brillo es una tienda comunera y yo conversadito desde aquí quiero intercambiar un conjunto de anuncios que traje para este acto allá dejé a la vicepresidenta ejecutiva a quien encargo de la ejecución de estos anuncios y le pido que vayamos uno por uno adelante del sí gracias presidente bueno con este ánimo comunal realmente estamos muy contentos de ver los avances de este programa hecho en comuna es el sueño el comandante hecho comandante chávez hecho realidad cuando llamó a las comunas a sustentar el nuevo modelo económico así que presidente estos anuncios que usted está haciendo hoy son directos desde la comuna hecho en comuna también usted hoy nos ha pedido aprobar 348 millones 665 mil 20 bolívares para 43 circuitos económicos comunales para potenciarlos para impulsarlos mientras vayamos recuperando el ingreso nacional todo lo que entre extra al ingreso nacional va a ir directo a los circuitos económicos comunales a los que existen y a los que vamos a crear inversión directa continúa del si por favor también presidente esto permitirá financiar 130 proyectos comunitarios del 1 por 10 en electricidad agua salud ambiente gas vivienda aquí se cruza presidente la cartografía social que lo vimos en el sistema de gobierno popular engranado con el método de gobierno del 1 por 10 así que un extraordinario anuncio donde 130 proyectos van a ser financiados con recursos para el 1 por 10 del buen gobierno próximo anuncio usted ha ordenado la creación de la corporación hecho en comuna para contestar todas las cadenas productivas y creación corporación nacional hecho en comuna para financiar y apoyar técnicamente todo el proceso económico de producción comunera aprobado otro anuncio importante presidente que es un programa nacional de compra pública la compañera decía que tenían problemas de comercialización bueno todo lo que produzca la comuna debe comprarlo el estado venezolano ahí ahí quiero detenerme porque ese es un tema que lo hemos hablado varias veces y tenemos que ejecutar el mecanismo eficiente para que eso se cumpla ¿verdad? porque no se ha cumplido hay que ser autocrítico no hemos cumplido con priorizar las compras públicas a la producción comunera no se ha cumplido ¿qué vamos a hacer para cumplir del sí? presidente lo más importante es la articulación por ejemplo con el ministerio de comuna las comunas participan en el plan escolar uniforme que usted está viendo allí está haciendo a través del programa de compra pública del plan escolar así que la articulación directa que las comunas ofrezcan lo que tienen para que nosotros ubiquemos y canalicemos a través de los programas correcto pero ¿dónde? ¿dónde va la comuna? yo soy comunero o tengo un consejo comunal que está produciendo algo ¿dónde llego? con el ministerio de comuna presidente con ellos ¿quién me para? ¿quién me apoya? el ministerio de comuna si usted le transfiere los recursos y ellos están comprando todo lo que la comuna va produciendo ¿y qué quiere? ministra de comercio Delis Álvarez ¿está presente? sí, aquí está un micrófono a la ministra de comercio nacional ella es la encargada de las compras públicas ministra compañera ella es comunera se formó en las comunas del estado Carabobo ministra bueno no hay micrófono que vaya para allá al frente mira ahí apareció el micrófono están pariendo el micrófono siéntate en mi silla ¿vale? ajá dime un mecanismo que empiece a funcionar y sea de fácil acceso para los productores de los consejos comunales y de comuna Adeli por favor bueno saludar a todos los comuneros y comuneras de la patria presidente como ha dicho nuestra vicepresidenta hemos hecho los esfuerzos para incorporar algunos rubros de hechos en comuna en el plan escolar sin embargo tiene usted razón en que podemos hacer mayores esfuerzos para incorporar los productos de los comuneros y comuneras que además vale decir son productos presidentes que se vienen elaborando con altos estándares de calidad los certificamos del ministerio de comercio que llevamos en CAMER que es la la institución que certifica calidad y además SAPI que es propiedad intelectual desde allí estamos viendo presidente las grandes experiencias que se están dando de las comunas son productos de calidad y que además en algunos casos satisfacen la demanda en su territorio ahora al punto al punto muy bien yo creía que me ibas a marear dime en lo concreto cómo garantizar un sistema comercial de las comunas para comprar todos sus productos concreto en el punto presidente le propongo vamos al grano presidente le propongo que con nuestros coordinadores del ministerio de comercio en el territorio que tenemos estructura nacional con todos los responsables del ministerio de comuna en los estados logremos hacer el levantamiento de inventario es decir el mapa nacional de todo esto que se está produciendo en comuna saber exactamente cuáles son las cantidades y a partir de allí nosotros incorporarlo en compras públicas sean de alimentos sean de plan escolar sean no es un problema a resolver yo les pido que hoy es viernes ¿verdad? tienen sábado domingo y lunes 72 horas para el consejo de vicepresidente dame una respuesta concreta para las compras públicas de la comuna 72 horas y articularla vicepresidenta próximo punto ah mire yo pedí un comodín y aquí me están diciendo que lo que quieren las comunas es por ejemplo articular directamente en el territorio con los clubs vender directamente los productos a los clubs ministro leal tellería que pase leal tellería vamos a dar la palabra leal tellería pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos buscando estamos pariendo respuestas que funcionen que funcionen bueno mi comodante jefe buenas tardes vamos a escuchar me parece una extraordinaria iniciativa por parte de las comunas de que toda la producción de alimentos puedan incorporarse en las compras públicas para el abastecimiento de los clubs realmente creo que tenemos experiencia negado tienen 72 horas para darme una respuesta creíble viable y efectiva entendido mi comodante jefe vamos a hacer los próximos anuncios del si está yendo y corriendo usted ha aprobado también la comisión de transferencias de competencias al poder popular y en ello está ordenando la transferencia al poder popular de 15 plantas industriales presidente donde están esas plantas industriales de ellas 12 activarán por primera vez 7 serán reactivadas y 6 serán mejoradas falta anunciar que plantas industriales en que estado lo que pasa es que Arriaza tiene ya la chuleta la chuleta Arriaza vete para allá bueno presidente mientras él viene usted también ha transferido ha transferido 48 mercales pedevales para reactivarlas como tiendas hechos en comuna eso va a ser una forma de comercializar también transferencia inmediata de 48 locales de los mercales pedevales que las comunas le van a dar buen uso aprobado y entonces yo me despido de Morelis me voy porque tengo que decirles algo importante desde allá verdad me voy por aquí por la izquierda a la una a la dos a las tres presidente de parte de todos los circuitos económicos comunales a la familia maduro le damos la cesta comunal como productores de revolución en Venezuela me la llevo chao Morelis nos vemos vamos ayúdame bueno vamos hacia allá vamos tengo algo que decirles muy importante muy importante pendiente como una bendición de Dios adelante adelante dame dame el papel dame el papel caminando por aquí avanzando por aquí que Dios me las bendiga hola chiquitas ¿cómo están ustedes? bueno vamos por aquí avanzando mire este catire está desordenado el cabello bueno vamos avanzando avanzando hola hola vamos avanzando aquí está la orquesta de salsa recogiendo abrazos 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 que Dios los bendiga que vamos para apartadero saludos con permiso con permiso ya va poco a poco poco a poco cuidado esta niña ¿cómo estás tú? dame un abrazo eso epa un catiri una catirita chico que Dios me lo bendiga bueno seguimos aquí caminando la orquesta la orquesta mi saludo vamos a la tarima principal no te queda mejor a ti Dios me la bendiga también a usted Dios me la bendiga una foto aquí pues una foto eso es vamos caminando vamos caminando pues una foto un selfie eso eso para tiktok mira están transmitiendo en vivo tiktok aquí así es que se gobierna un saludo a Aragua por aquí en tiktok mira los tiktokeros y las tiktokeras tiktok 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 venciendo estamos restiados estamos restiados estamos restiados bueno por aquí vamos llegando a la tarima traigo las carpetas que me entregaron aquí está mira las carpetas aquí están las carpetas mi saludo ya voy para allá ya voy para allá bueno por favor organicen esto bueno quería saludar a Morelia allá mi saludo déjalo que se acerque aplausos 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 emotivo acto a esta hora desde el poliedro de Caracas un niño con una condición especial pues sube a la tarima y es recibido por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros le otorga su chaleco como muestra agradecimiento como muestra de cariño no ta la tarima ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, quería ir a donde Morelli, estuve compartiendo con Jorge y me dijeron que hay una idea, perfecto, pero se ve que hay temas, ve, Arriaza, compañera Delcy, vicepresidentes de gobierno, Ricardo Menéndez, tú que estás metido en las comunas, en la planificación, hay temas que están por resolver, donde está candente su solución y debemos solucionarlo con las propuestas que vienen de la base, del pueblo, del liderazgo de calle, escuchar al pueblo. Yo en 72 horas espero esa respuesta completa y concreta para anunciársela a ustedes, ojalá, ahorita a qué hora es, correcto, mira, mañana sábado 24 horas, vamos a echar el tiempo, domingo 48 horas, el lunes, a la hora del programa con Maduro más, se cumplen las 72 horas, a esa hora yo debo anunciar la solución a este tema económico. Entonces no tienen 72 horas, le rebajo el plazo a 65 horas, 72 horas tengo yo para anunciarlo, ¿están de acuerdo? Bueno, muy bonita la exposición de Bárbara en la democracia radical, de Alejandra en el sistema de gobierno popular, de Morelis, de Ayadelara en la economía. Estamos nosotros precisamente cabalgando ya al final del año, y ya cabalgando al final del año tenemos varias tareas para que el año culmine viento en popa, en crecimiento, recuperación económica, estabilidad política, paz, estabilidad social, cuidar la paz en el territorio, en la comunidad, en la calle, en la parroquia, en la parroquia, en el municipio, en el estado, cuidar la paz y avanzar. Y quería decirle de manera muy especial lo siguiente, hoy el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, asistió con la Asamblea Nacional en pleno a consignar la solicitud constitucional para la realización de un referéndum consultivo sobre el tema de la Guayana Esequiba. Fue recibido por la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en pleno, sus tres rectores principales, incluyendo su presidente, el viejo amoroso, y sus dos rectoras en pleno, consignó oficialmente como manda la Constitución y la ley, la solicitud para un referéndum consultivo sobre el tema vital de la Guayana Esequiba. Ya hemos hablado sobre ese tema. Los países imperialistas, las transnacionales como la ExxonMobil, pretenden vulnerar los derechos históricos y jurídicos de Venezuela. Y nosotros estamos respondiendo a todo nivel, pero la mayor respuesta tiene que ser el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela. Y hoy el Consejo Nacional Electoral ha convocado para el domingo 3 de diciembre de este año 2023 a elecciones, elecciones 3 de diciembre. Elecciones del referéndum consultivo de la Guayana Esequiba. Pueblo a la calle, pueblo a votar. Llamo al pueblo de Venezuela a elecciones el 3 de diciembre de este año. Apoyo con todo mi ser el referéndum constitucional consultivo sobre la Guayana Esequiba. Y le pido a los 49 mil consejos comunales, le pido a los más de 1.300.000 voceros y voceras, le pido a las más de 3.600 comunas del país, y que se activen a debatir las preguntas del referéndum constitucional sobre la Guayana Esequiba. Y el 3 de diciembre, domingo bendito, salgamos en familia masivamente a votar por la Guayana Esequiba venezolana. Democracia, directa, libertad, participación. Hoy me llegó una gaita bellísima. Miren, una gaita que grabaron los niños gaiteros que ganaron el récord Guinness como la orquesta más grande popular del mundo de Maracaibo, del Zulia. Una gaita bellísima, quiero ponerla para que ustedes la escuchen. Una gaita que es puro ritmo, pura verdad. Puro sentimiento nacional, puro sentimiento profundo, cantada sobre todo por la voz de los niños, de las niñas de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela. Son tareas que tenemos que asumir si queremos que a Venezuela se le respete en el mundo. Si queremos que a Venezuela haga valer sus derechos históricos, sus derechos jurídicos. En los próximos días, iniciaremos una campaña electoral ejemplar. Una campaña para motivar la conciencia, para despertar la conciencia en aquellos que la tengan dormida. Para movilizar el alma nacional, en función de decirle a las transnacionales, de decirle al imperialismo, de decirle a aquellos que pretenden meterse con los derechos de Venezuela, vulnerar nuestros derechos sagrados, decirle a Venezuela se respeta. Con el voto popular, vamos a decirle a Venezuela se respeta. Aquí está el pueblo, empoderado, movilizado. Yo quisiera que la vicepresidenta nos asumara algunas reflexiones sobre el tema. Ella ha dirigido la comisión presidencial en la defensa de la Guayana Esequiba. Y es un tema que quería traer hoy aquí y que voy a llevar a todos los escenarios a partir de hoy. Por favor, vicepresidenta. Gracias, presidente. Lo primero a resaltar es que este es un tema que toca la fibra nacional. Porque el territorio de la Guayana Esequiba la heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Formó parte de nuestro territorio desde que nacimos como república. Así que nosotros estamos defendiendo nuestros derechos históricos frente a lo que ha sido la pretensión de uno de los despojos territoriales más grandes que ha cometido el imperio británico. Y allí, presidente, en esta controversia además que han sembrado a través de transnacionales energéticas, han sembrado más calor a esta controversia. Porque Guyana ha dado la espalda a su pueblo, ha dado la espalda a los pueblos de los países vecinos y del Caribe. Y se ha puesto de lado de las grandes transnacionales, se ha puesto de lado de la ExxonMobil. Y está al servicio del Pentágono justamente para agredir a nuestra patria. Así que, presidente, este anuncio que usted está haciendo es vital para nuestra historia como pueblo, como república, y en la defensa de la soberanía y de la integridad nacional. Vamos todos, vamos toda Venezuela. Y allí el papel que juegan los consejos comunales y las comunas va a ser trascendental para que en esta elección del 3 de diciembre participemos todos y todas en la defensa de nuestros derechos históricos irrenunciables, incontestables, y que no permitiremos bajo ningún concepto y defenderemos por todos los medios para nosotros reivindicar la memoria de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. ¡Cúmplase! Fíjense, antes de ponerle la gaita para que ustedes la puedan apreciar, quiero entonces... Yo saldar la información, son 16 plantas industriales que vamos a proceder de inmediato a transferir al poder comunal en varios estados del país En primer lugar, Estado Cogedes, la planta ABA 4F Exit, en el municipio Ezequiel Zamora, transferencia a las comunas para su reactivación. En segundo lugar, en el municipio Morán, el tocuyo, la torrefactora Café Cardenal. En tercer lugar, en el municipio Zaraza, Huarico, planta procesadora Doña Clara. En cuarto lugar, municipio Andrés Eloy Blanco, parroquia Pito, Amayo, Lara, torrefactora Café Venezuela, vencedores La Guapa, empresa mixta. En sexto lugar, municipio Antonio José de Sucre, Socopó, Marina. Planta de pasta Hombre de Maíz. En séptimo lugar, municipio Alberto Arbelo Torrealba, Varina. Planta de espulpalizadora de tomates y frutas, Sentinela. En octavo lugar, municipio Pedraza, parroquia Ciudad Bolivia, sector Mijagua, Comuna La Unión. Varina, planta Comunidad La Unión. En noveno lugar, en Sabaneta de Varina, planta Ava Sabaneta. En décimo lugar, en municipio Arizmendi. En Guasimo, en Guasimo. Varina, planta Lácteos Arizmendi. En onceavo lugar, estado Carabobo, Huacara. Planta Maribelca. En número doce, municipio Carraciolo, Parra, Olmedo, Tucaní, Mérida. Torrefactora Cooperativa Colimir. Número trece, municipio Caraciolo, Parra, Olmedo, Tucaní, Mérida. Planta procesadora de cacao, Exip. Número catorce, municipio Montes, estado Sucre. Comuna Las Cinco Fortalezas. Planta Las Cinco Fortalezas. Número quince, municipio Antonio José de Sucre. Socopó, planta procesadora de maíz Leander. Y en Caracas, la planta Ava Panal dos mil veintiuno. Dieciséis plantas industriales. Y hay que seguir moviéndola, buscando, metiendo la lupa. Y donde hay una planta que activar, que recuperar, que reactivar. Esa planta debe ser inmediatamente transferida al poder comunal, a los consejos comunales. Bueno, queridos compatriotas, vale la pena toda la lucha que damos. Vale la pena el camino recorrido. Y puedo decir hoy, más que nunca, hemos sido leales al legado de los libertadores. Hemos sido leales al legado de nuestro comandante Chávez. Y hoy, más que nunca, somos leales al ideal de patria comunera. ¡Leales siempre! ¡Comuna! Vamos a escuchar este canto hermoso de los niños del Zulia por el Esequibo. ¡El Esequibo es Venezuela! ¡Adelante!